Seguimos compartiendo la otra mirada en esta muy buena noche de sábado. Muy bien, terminaron las vacaciones de invierno. Ustedes me van a preguntar, ¿ahora qué excusa tiene para irse de viaje con los anteojos de óptica de Agamundi? ¿Qué excusa tiene, Gachi? Tengo, 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 otra vez, por favor. Por el mes aniversario del cumple de Marce, me voy de viaje con los anteojos de óptica de Agamundi. Claro, con tal de no hacerme regalos, se va para el 11 de agosto. Mirá que similares que son los nuestros, Marce, no se dijeron. Muy buenos, Gachi, muy buenos, muy lindos además. Especialmente, exacto. Exacto. Esto ya es colección Primavera-Verano 2014, llegado a óptica de Agamundi. Acercate a óptica de Agamundi, Bedia 228, aquí en la capital de la provincia de México. Todo el mundo lo sabe. Es lo mejor siempre. Hay una ministería en Cácero. Ay, Gachi, los viernes a la noche, a última hora, siete vuelos. La presentación fue hace unos días en el Guido Miranda, primer capítulo. Charlamos con el director y algunos actores. ¿Querés verlo? En principio, muy contentos por esta decisión del canal, que es una decisión muy valiente y puntera en el país, me parece. Y las expectativas es que el canal sirva como medio para que compartamos una vez más lo que contamos desde el interior del país, con nuestra mirada propia, y que se valore y se dimensione que podemos hacerlo, que podemos hacerlo con cierta calidad, que hay muchos actores muy buenos en la región EA, porque no solo actores de emisiones participan, sino actores de Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, y también de Buenos Aires que nos ayudan a dar cartel. Y que compartan, que critiquen, que opinen, que les guste y no les guste, pero que sepan que hay unas historias que se pueden vivenciar, porque aparte tiene un valor agregado que el 90% del equipo técnico es de la región también. Es una producción muy compleja, es producto de un concurso de miniseries que tuvimos la posibilidad de ganar y el premio es producirla. Esta es la primera ficción que hacemos para televisión, siempre habíamos trabajado para cine, y bueno, es un cambio grande en estructura y en producción, y nada, es un paso inicial. Estamos en proceso y creo que el país está en proceso de crecimiento de la audiovisual, valorando las miradas propias. Luis Llarenz, bueno, un papel importante, el del médico en este Siete Vuelos, bueno, cuéntanos un poco la expectativa y cómo surgió todo esto. Bueno, surgió de una manera mágica, diría, porque uno se presenta a un casting, no sabe qué va a pasar, y yo como actor, por ejemplo, no estaba acostumbrado al tema de la televisión. ¿Fue sencillo el trabajo? ¿Les gustó? ¿Fue divertido? Fue de todo, emocionante, divertido, trabajar con un equipo bien organizado, realmente demuestra que en el interior del país se pueden hacer buenas cosas. Bueno, una experiencia hermosa, importante para los artistas de la región, poder tener la posibilidad de participar en una miniserie así como esta, con toda la producción a la altura de cualquier producción nacional, y la experiencia con Gastón como director, maravillosa, es un señor muy talentoso, que cuida mucho a los actores en la producción, en misiones, también con mucho respeto, con mucha atención, fue un trabajo muy interesante, me tocó compartir con Lito Cruz el capítulo, yo estoy en el capítulo 5. Nada más y nada menos, ¿no es cierto? Sí, aparte con Lito somos amigos, nos conocemos hace muchos años, así que estábamos felices porque era casi como unas vacaciones, pequeñas vacaciones. Es agradecidísima porque Canal 9 va a permitir que el gran público, a quien está destinada la miniserie, realmente lo pueda disfrutar, lo pueda ver. Y muchas veces no es frecuente encontrar en los canales abiertos, en los canales de aire, estos espacios, ¿no? Porque estamos como atados a una programación que viene más enlatada, o más que se maneja desde otros lugares. Entonces, que Canal 9 abra el aire para que estemos los del NEA, me parece fantástico, felicito y agradezco al canal esta disponibilidad. Momento, en la otra mirada de hablar de lentes multifocales, Gachi. Columna computarizada en óptica gamundi, estos son multifocales, estos son ocupacionales. Exactamente, como decimos habitualmente, bienvenidos a la era de la personalización. ¿Qué significa esto? Pasás por óptica gamundi, pasás por esta columna computarizada y te personalizan los lentes multifocales. Además de ser el lente multifocal, lo mejor que te puede pasar en la vida, la columna lo perfecciona mucho más todavía. No estoy fe, Marce, porque yo tengo esos, esos mismos. Vedia 228 es la dirección y todo el mundo lo sabe. Óptica gamundi es lo mejor siempre. Gachi, ¿le gustaría brindar conmigo un toquecito? Me gustaría, me gustaría, sí. Bueno, vamos a recorrer lo que pasó en la Expo Ovinos la semana pasada en el Hotel Amerian. Primera parte la presentamos de esta manera. Bueno, muy contento por la convocatoria, por esta nueva apertura de la tercera edición de Expo Ovinos Encantos Regionales. Me imagino que ya estamos cerrando esta o empezando esta y estamos pensando en la cuarta. Y sí, sí, ya estamos viendo, bueno, a ver qué gastronómico, a quién invitamos el año que viene, pero queremos relajarnos un poquito después de tanto trabajo con Gustavo y Erika, que estamos de principio de año en todos los detalles. Y bueno, pero sí, no claudicar jamás y la idea es que este evento se perpetúe en el tiempo. ¿Un poquito más relajados una vez que estamos ya con la puerta abierta para que venga el público? Sí, totalmente relajados. Tenemos muchas expectativas, mucha gente que estamos esperando. Vendimos más de mil entradas, así que esperamos mucha gente, mucha afluencia del público. Queremos que esto sea un evento que se perpetúe en el tiempo, como dijo Enzo hoy, que no quede como una, dos o tres, sino que siga, que siga. Como tenemos una bienal, que tengamos una exposina importante. Bueno, estamos acá nosotros hablando con vos, que vos sos el que saca directamente prácticamente el producto de la tierra y en este momento lo degusta la gente luego de un largo proceso. ¿Qué se siente o qué te preguntan o qué explicás vos cuando vienen a preguntarte algo? Mirá, en realidad cada bodega tiene su plan de negocio, cada bodega tiene su forma de comunicación con el consumidor. El consumidor hoy por hoy está muy ávido de entender cuáles son los procesos para la elaboración, ¿sí? Y nosotros desde el punto de vista de la bodega tenemos que facilitar ese diálogo técnico en un diálogo más simple, más llano, para que el consumidor en lugar de espantarse se arrime a la bodega. ¿Por qué aconsejarías a la gente que no ha probado todavía que pruebe un vaso de vino? Primero porque me parece que dentro de los placeres de Donista el beber vino es fantástico. Segundo porque es una bebida noble, tomar una copa de vino todos los días, tinto, es muy bueno para tu organismo. Así que nosotros mientras el consumidor más valores, atributos y calidades, nosotros bienvenidos porque estamos justamente trabajando para eso. Hablando de relajarse, Gachi, como con el clip de Natalia Oreiro, momento de total relajación ahora. Cuento de películas con nuestro especialista en cine y espectáculos, el doctor José Andrés Novo. Vamos a verlo. ¿Cómo le va? Muy bien, Gachi, muy bien. Estamos en el mes aniversario del cumpleaños en natalicio de Marcelo Prado Lima, así que algo especial tenemos que hacer. Por supuesto, para eso le traemos buen cine. Buen cine. Para compartir, es mi obsequio de todo corazón. Vamos a ingresar en el sitio conocido por todos que es www.cinemacenter.com.ar y así vamos a ver la cartelera apta para esta semana. Vamos a las salas de Avenida Ávalos donde tenemos dos estrenos. El primero de ellos es Red 2 en calidad digital y en las salas 3D llega Los Pitufos 2. A su vez continúan El Llanero Solitario, Monsters University, Mi Villano Favorito 2 y Turbo. Y en las salas 3D encontramos a Metegol, el éxito de Juan José Campanella y Wolverine Inmortal. Nos vamos a la ruta 16 donde también tenemos el estreno de Los Pitufos 2. Y además, el complejo exhibe Metegol, Turbo, Monsters University, Mi Villano Favorito 2 y Titanes del Pacífico. ¿Y cómo andamos con la paciencia? Hoy ya se descongestiona un poco. Está genial, está todo tranquilo, estamos zen después de las vacaciones. Por eso también le vamos a seguir regalando a Marcelo buen cine, pero en este caso hogareño. Recomendadas. Vamos a traer dos títulos Gentileza de Sandy Videoclub y el primero es este. Bernie cuenta la historia de un funebrero muy particular que entabla una amistad con una multimillonaria que lo lleva de viaje por el mundo. Sin embargo, el final no es el esperado ya que Bernie termina asesinando a Marjorie y para salir libre de sus hechos la hace pasar por viva durante 9 meses. Todo esto hasta que un abogado lo someta a un juicio con la clara intención de hacer justicia. Bernie En Condena Máxima, dos agentes retirados tienen la tarea de desmantelar una antigua prisión supervisando la llegada de dos misteriosas presas. Al poco tiempo, unos mercenarios invaden la cárcel en búsqueda de las recién llegadas, lo que provoca que se descubran sus verdaderas identidades. Así que los ex agentes se darán cuenta que están atrapados en el medio de algo mucho más grande que un simple trabajo. Excelentes recomendaciones de Lucy Augusto. ¿Tenemos saludos para alguien? Por favor, para mi abuela. Fiel fanática de cada sábado de la noche que me prohibió salir con remeras sin cuello. Tengo la prohibición, así que estamos cumpliendo. Un beso grande para ella entonces. Gracias, hasta la semana que viene. Adiós.